Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, personas que nos están siguiendo. Hoy, como todos los jueves, a las 21.30, venimos con esos temas que no salen en todas las charlas. No es que uno está en la calle, habla con la señora en la vereda porque está comprando el pan y va a empezar a hablar sobre estos temas. Pero son esos temas que empiezan a surgir y que muy seguidamente se encuentran en el ámbito intelectual, en el ámbito de la profundidad. Estos temas en donde tratamos de ver a la persona sana, a la profundidad del individuo en la... Comunidad. Y hoy vemos el tema aquel que, no sé si vieron, quizás alguna vez se preguntaron cómo sería conocer extraterrestres, ver que hay seres humanos en otro planeta. ¿Cómo sería ese encuentro? No sabemos si va a pasar, puede pasar, otro que no. Pero quizás en algún momento la humanidad se encontrará con otra especie inteligente en otro planeta. Ahora bien, sucedió algo interesante acá, en Latinoamérica. Sucedió algo interesante en América, en el mundo. Y es que había pueblos enteros que no se conocían, y un continente el cual no se sabía de su existencia. Estamos en América. Y el descubrimiento de América surgió en 1492. Y de ese encuentro, en donde la civilización europea se encontró... No solamente... Ahí me dicen que se enriqueció... Ahí se robó una... ...que tenía demasiada ventaja... Perdón. ...con una nueva civilización, o no otra civilización, sino que se intenta nada mezclar. Y ahí está lo interesante. Este tema... ...que muchas veces se ve desde distintos puntos de vista... ...pero que vamos a... No se escucha. Buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? ¿Se escucha, se escucha, se escucha? Bueno, como todos los jueves, con el doctor... Doctor, vaya. Hola, buenas noches. A ver si... Tengo el mismo problema que hice. Tampoco se me escucha, o se me escucha más o menos bien. Bueno, no sé. Ah, bárbaro. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Hoy, vámonos, en lugar de a 1492, vámonos a 1620. Y vámonos un poco al norte, o bastante al norte. Vámonos a Cabo Cove. Al sur de Washington, D.C. En 1620, a finales de 1620, llegan ahí los peregrinos del Mayflower. O sea, los primeros colonizadores de lo que después fue Estados Unidos. A poco de entrar en la bahía, vinieron a ver de qué se trataba algunos indios del lugar. Uno se puede imaginar la escena, el encuentro entre ambos, teniendo noción, eso está bastante estudiado, de cómo eran unos y otros en esa época. Sabemos de los europeos, probablemente así hayan sido los peregrinos del Mayflower cuando llegaron. Los europeos eran más bien bajos, tenían una salud deficitaria. Las dentaduras eran poco frecuente a alguien que tuviera su dentadura completa. El aseo era terrible, no se bañaban algunos en toda su vida. Venían con una indumentaria ya deteriorada por un viaje largo y con problemas, pero además inadecuada al lugar donde estaban. Tenían un promedio de vida de entre 20 y 30 años, un poco más quizá, y una estatura que muchas veces es el que predominaba en el medio, es el que tenía su media en el metro sesenta. Por supuesto que en la vestimenta que traían, imagínense de todo, pulgas, piojos, chinches, cualquier cosa, ¿verdad? Un olor terrible, un aliento peor, y del otro lado estaban los indios. ¿Cómo eran los indios? Eran indios seminómades, o sea, tenían una alimentación constante a lo largo del año y la complementaban con productos de la agricultura que eran un agregado, no eran lo fundamental de su dieta. Era gente alta, tenían un promedio de estatura de más del metro setenta, muchos de ellos tenían más del metro ochenta, eran de una complexión fuerte. tenían la piel, les brillaba, ¿les brillaba por qué? Y porque usaban protector solar, y para los mosquitos, y usaban repelente para mosquitos. ¿Cómo se bañaban? Por supuesto que se bañaban, usaban jabón también. Y los dientes, la dentadura la tenían bastante bien, se los limpiaban, tenían su propio dentífrico. ¿Cómo era? Bueno, no les gustaría a ustedes el dentífrico de ellos. Era un dentífrico hecho a base de carbón y tenía color negro. Pero bueno, ¿cómo era eso? Del repelente para mosquitos y del protector solar. O sea, eran grasas de pescados que ellos sabían que les servían para esos fines. Bueno, si quieren imaginárselo, pueden imaginarse al indio que acompañaba al llanero solitario. ¿Se acuerdan? Ese tipo de indio actor de Hollywood en ese caso. Pero que digamos era la complexión propia de esos indios de esa época. Los que habrán recibido al contingente del Mayflower. Bueno, a poco de andar se habrán visto, los ingleses no les quedaba otra que intentar acercarse, los indios lo vieron, Masesoy se llamaba el cacique. Los habrá mirado con cierta indiferencia y frialdad y habrá hecho una seña a un esclavo suyo para que se adelantara y los recibiera. El esclavo, bien identificado lo tenemos, se acercó a los peregrinos del Mayflower, los saludó en inglés, los recibió haciendo los gestos adecuados a la cultura inglesa de la que ellos procedían. Tuvieron una larga charla en inglés, ¿cómo en inglés? ¿El indio era inglés? Sí, el indio era inglés. Dije, bien. ¿Y qué más pasó? Y pasó que los recibió, los recibió, hablaron de las necesidades que tenían, los incorporó al lugar, los quedó en ayudarlos a poder instalarse. Igualmente, para esa época, los indios tenían mucho lugar donde instalar a los recién llegados. Ahora vamos a hablar de eso, pero primero aclaremos una cuestión. ¿Cómo era esto del indio que los recibió hablando en inglés, saludándolo como si estuvieran en pleno Londres, o Plymouth, de donde ellos provenían? Sí, era Tisquantum. Un indio, un indio con sus plumas, toda la indumentaria que ustedes imaginan de cuando ven las películas de Cahubo, es más, una piel, porque era mes de diciembre, hacía frío, bueno, tenía que estar cubierto. ¿De dónde sabía este indio inglés y demás? John Smith. ¿Lo conocen? El capitán John Smith. Sí, lo conocen. Lo conocen de Pocahontas, de la película de Pocahontas de Hollywood. Existió. Y existió Pocahontas también, con otro nombre, pero existió. Ciertamente, las cosas pasaron como cuenta la historia en alguna medida. El padre Pocahontas lo puso preso a John Smith. Y Pocahontas lo salvó, dicen. Y John Smith se fue, puso un campamento en Jamestown, Jamestown, al sur de Washington, D.C. Perdón, al sur de Boston, al sur de Boston, algunos kilómetros al sur de Boston. Bueno. Y dejó a un subordinado, pero el subordinado, que había quedado ahí en la población, lo metió preso unos cuantos indios, o los invitó a tomar el té a la cubierta de su barco. Cuando se subieron, levó amarras, zarparon, los indios que estuvieron descontentos con eso los mató, y después siguieron rumbo a España. En España, Tizquantum se bajó, estaba a bordo de ese barco, y mientras otros murieron, Tizquantum hizo su viaje por España, Inglaterra, además, tenía mucha facilidad para los idiomas, y aprendió a hablar español, inglés, algo de francés, aprendió a leer y a escribir, escribía en latín. Y, llegado el momento, cinco años después, pidió volver. Y le facilitaron la vuelta. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Tizquantum volvió y llegó a su aldea, se encontró con que estaba vacía, con que había muy poca gente. Se encontró las casas vacías, no encontró a su gente, encontró muchas tumbas, y, por supuesto, no entendió qué había pasado, sí se había dado cuenta de que todos estaban muertos. Encontró a algunos indios vivos, y se ofreció de esclavo. Lo encontró a Masezwat, Masezoy. Y ahí quedó ofreciéndose como esclavo, la esclavitud entre los indios era diferente que entre los europeos, porque si uno trataba mal a su indio, entonces, a su esclavo, entonces el esclavo podía enojarse y decir, ya no soy más tu esclavo, me voy de acá por como me trataste. Y se iba. Bueno, pero la cuestión que eran todos indios que habían quedado de una gran mortandad de indios. Por eso, cuando llegaron los peregrinos del Mayflower, pudieron instalarse en lugares que antes habían sido ocupados por indios que ya no estaban, subsanar sus primeras necesidades buscando, hurgando en las tumbas de los indios muertos y viviendo con esas cosas hasta que aprendieron de los de los Guampanoa, que es la tribu a la que pertenecía Masezoy, Masezoy, a pescar, a cultivar, en fin, las cosas que les permitieran vivir. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo les estuve hablando de indios muy bien proporcionados, indios robustos, indios grandes, y de europeos que estaban prácticamente con un aspecto de los indigentes nuestros de hoy. Ahora, ¿cómo es posible que hayan desaparecido los más saludables? Porque los mataron los europeos. Alejandro, dijiste que todavía no habían llegado, no habían llegado a América, que estaban llegando los peregrinos del Mayflower, ¿sí? Y ya parece entonces habían muerto los indígenas, ¿sí? ¿Y cómo es eso? John Smith había llegado antes, sí. Entonces los mató John Smith a todos, sin pegar un tiro. ¿Y cómo es eso? Epidemias. Esa es la respuesta. Epidemias. Con las epidemias que se desencadenaron, murieron tantos indios. ¿No lo hicieron con las armas? Miren, les doy un ejemplo. Cuando llegó John Smith, Piscuantum era bastante jovencito, se puso a jugar, él mismo, con uno de los colaboradores de John Smith. Tiro al blanco. Obviamente Piscuantum tenía arco y flechas, el inglés tenía un obús, su obús. Bueno, bárbaro. Ponemos una cosa delante para hacer tiro al blanco. El inglés saca su obús, limpia el tubo, pone el azufre, aplasta el azufre, pone la bala, se prepara, carga, a todo esto, imagínense Piscuantum, cruzado de brazos, asombrado, mirando todos los movimientos que hacía el otro. Carga el obús, apunta, pega el tiro, cuando pega el tiro, salta la pólvora, el humo de la pólvora, que lo llena de, de polvo, se oye un ruido tremendo, salen chispas, la bala sale derecha, pero cada vez, mientras más se aleja, mayor es el círculo que desarrolla en el aire, y probablemente, no le haya pegado al objeto que buscaban. Cuando llega el turno de Piscuantum, hizo otra cosa, no se oyeron ruidos, no hubo chispazos, nada, simplemente del carcaj, los indios usaban el pelo cortado a la derecha, para que no se les enredara con la flecha, ¿verdad? Entonces tenía el pelo cortado a la derecha, del pelo a la izquierda más largo. Entonces, sacaba la flecha, y bueno, y podía tirar unas 30 flechas por minuto. ¿Cuál arma era más eficaz? Las flechas. Ahora, el espectáculo, ¿cuál era mayor? Y el del balazo con el humo, y el ruido, y el fogonazo, y qué sé yo, toda la cosa, ¿no? Bueno, entonces, si vamos al tema de contrastar armamento, era mucho más eficaz el armamento indígena. Entonces, los europeos no mataron con las, con sus armas, es decir, mataron, sí, matar, mataron, pero digo, no hicieron la diferencia, no provocaron la hecatombe demográfica con las armas. No provocaron la hecatombe demográfica que luego sucedió con ¿cómo se llama? Con la gente que mataron, porque por más guerras sangrientas que haya habido, ahí no la hubo, pero más al sur sí, por más guerras sangrientas que haya habido a lo largo de la conquista, nunca en la historia de la humanidad una guerra hizo un cambio demográfico hasta el siglo XX. Recién la Primera Guerra Mundial produjo un cambio demográfico. O sea, que tampoco lo hicieron matando gente. Lo que hizo la diferencia, efectivamente, fue la epidemia. Es incidental relatar cómo fue la epidemia, porque sí, lo que pasaba era que John Smith traía una piara de cerdos que lo acompañaba a todos lados y es probable que hayan muerto por cistisercosis. O sea, una enfermedad de los puercos que pasa al ser humano. Probable que hayan muerto así. Y si no, por tifus exantemático producto de las pulgas que traían los europeos. ¿Qué hice? Muy bien. Sí, nos llegan preguntas de la gente. También es interesante ver además de cuando los europeos llegan a América, cuando los pueblos originarios llegan a América. ¿No? Que en realidad la teoría de que había sido por el estrecho de Bering hace 18.000 años, que si bien es cierta y válida, también se encontró en una cueva en Brasil, en el Amazonas, que había, digamos, había rocas y había escrituras desde hace 33.000 años. Por ende, podemos deducir que América en América del Sur se pudo haber llegado a dos años y justo cuando llega al ser humano en 1.000, 2.000 años se extingue la megafauna porque el ser humano fue el amigo del cazador por mucho tiempo. Por eso es que digamos, es más natural en el ser humano ser el cazador. Nos preguntan, más de muchos saludos, por ejemplo, Federico, Raúl Pedro, de los rusos sobre el tema de la juntas, eso sabía, pero, ¿cómo fue? ¿Fue antes que los peregrinos? Y tenemos otras preguntas, por ejemplo, bueno, a Enrique que te dice, hola, soy Andrea, su próxima alumna en el curso que se ve. Y María del Carmen Rayo Paul nos dice, comienzo el genocidio, comienzo el genocidio o por enfermedades, creo que eso ya se contestó, por enfermedades, efectivamente, y André dice genocidio. Bueno, conteste el doctor Paul. Bien, los peregrinos del Mayflower llegaron en noviembre de 1620. John Smith llegó dos veces antes la primera en 1607 y después volvió. Eso es una cosa. Segundo, lo que estamos viendo hasta ahora es la hecatombe demográfica. Yo lo que hice fue agregar que por mayor que haya sido el asesinato de personas, por más genocidio que se alegue, nada pudo haber provocado un cambio poblacional tan grande como el que ocurrió en América cuando llegaron los europeos. Solamente la cuestión epidemiológica. Entonces, si tomamos relatada la historia de Tiscuantum, nosotros podemos pensar cuáles fueron justamente los elementos que causaron que en el continente americano donde la mayor obra cultural y escuchen esto, la mayor obra cultural que se puede alegar es que hayan llegado a albergar unos 100 millones de personas fue una obra cultural, no fue espontáneo ni producto de una naturaleza que permitió que hubiera 100 millones de personas acá en el continente americano. Necesitó haber una cantidad de construcciones humanas, organizativas y tecnológicas para poder alimentar a esa gente. eso no es tema de hoy, lo veremos en otra oportunidad. Hoy lo que estoy tratando de mostrar es cuáles fueron las verdaderas causas de la hecatombe demográfica que se llega a decir que fue del 97% de la población, o sea, de los 100, 97% de esos 100 millones murió durante la conquista de América. Dijimos entonces, no pudieron haber sido las armas, no pudieron haber sido las matanzas, fue efectivamente la, como se llama, las epidemias, pero también hay que tomar en cuenta otro factor que mató mucha gente que fue la encomienda indiana, es decir, el sistema de producción que implantaron sobre todo los españoles a medida que fueron realizando la conquista del continente. ¿En qué consistió esto? Los sajones excluyeron a la población indígena, eso es sabido, no los incorporaron, los españoles en cambio, sí los incorporaron y los portugueses también a su manera. la forma en que los incorporaron los españoles fue bajo la forma de hacerlos trabajar en encomienda, es decir, cuando llegaron al Caribe, cuando se instalaron en el Caribe, los españoles se distribuyeron a los indios, cada uno tomó a su cargo una cantidad de indios y los obligó a trabajar, a cambio de qué, a cambio se suponía de catequizarlos y de introducirlos a la verdadera religión, así se decía, a la religión católica, ¿verdad? Esto estaba estipulado así desde España, se iban a hacer encomiendas, se distribuyeron a la población y para pagarles se les pagaba enseñándole la verdadera religión, ese era el pago que le hacían y le daban de comer lo mínimo para que se mantuvieran. Claro, empezaron a observar que los indios no aguantaban ese ritmo de vida y aunque los trataran bien, igualmente morían. Ahora estamos en las Antillas. Rápidamente empezaron a ver que por mejor que trataran a los indios, los indios igualmente se morían. Había muchas razones de eso, pero fundamentalmente en ese caso, en el caso en particular de las Antillas fue que murieron por la introducción de ese sistema de producción que fue la encomienda. Imagínense ustedes, madres que no tenían disponibilidad de leche, no había vacas en América, que mantenían la lactancia hasta los cuatro años, la lactancia de sus hijos. Veían interrumpida la lactancia para ir a trabajar a la encomienda, luego a ese chico no lo podían sostener, se moría el chico. En fin, toda la situación, la misma situación produjo un fenómeno que se llama desgano vital, así lo llaman los que lo describen, que consiste en que la misma población al haber roto su sistema de vida, al haberse involucrado en una forma de vida que no era la suya y que no, que le resultaba insignificante, perdían las ganas de vivir. Entonces morían por ese hecho, por verse desculturalizados también. Pero bueno, básicamente cuando los españoles observaron el fenómeno se dieron cuenta, hubo un alemán que pasó por las Antillas y llevó a Europa el informe y dice, miren, matan a los, dicen, los españoles son gente muy sucia y matan a los indígenas con el olor que tienen. Así dijo el alemán, un autor moderno, Richard Koneczke, dice, los mataban por las epidemias, o sea, que si el alemán hubiera dicho en lugar de que los matan por el olor del cuerpo, los matan por el aliento, hubiera tenido razón, porque las enfermedades que los mataban se transmitían por vía oral, es decir, por el fluje, la gotita de fluje. Pero más allá de esto, en este caso, pese a que hubo algunas epidemias, el factor encomienda fue el principal. Las casas, el padre de las casas, Dominico, defensor de los indios por antonomasia, debutó en esas circunstancias en 1512 en la isla de Cuba. Se dio cuenta del fenómeno, informó a la corona, no se los puede mantener en encomienda, pero tampoco podemos sostenernos si no es trabajando bajo la forma que conocemos los españoles. Y por mejor que los tratamos, igualmente mueren. Y si los dejamos sin la encomienda, también mueren. Se debatió mucho este tema. Las casas hizo un par de intentos, no los voy a pasar a relatar ahora, pero intentó subsanar el problema inventando otra forma de producción. Lo hizo, lo concretó, pero a la población indígena de las Antillas nada la salvó, sucumbió. El tema era claro, eran las encomiendas. Cuando pasaron al continente, Hernán Cortés, que conocía lo que había pasado en las Antillas, porque él venía de la española, cuando conquistó México, dijo, los vamos a matar a todos. De hecho, ya ha habido epidemias, acá, si yo gané la Ciudad de México, fue justamente porque me ayudó la epidemia de viruela. Pero ahora, cuando se trata de gobernar, ya la cosa es diferente. ¿Cómo se impide esto? Y dijo, si no doy la encomienda, si no incluyo a los indígenas en la encomienda y se las doy a los conquistadores, se me van a ir, no voy a tener con quién gobernar. Y si les doy en encomienda a los indios, se van a morir. ¿Qué hacemos? Las casas dijo, sí, también abogó ante la corona diciendo que eso mismo iba a pasar. La cuestión es que no tenían respuesta. Hernán Cortés inventó, intentó a través de algunas medidas que tomó, intentó paliar la situación, pero no logró resolver nada. No obstante esto, la corona española cuando manda la segunda audiencia de México, o sea, a Hernán Cortés lo reemplazó la primera audiencia. Después de la primera audiencia vino la segunda audiencia. Esa segunda audiencia estableció que había que separar a los españoles y a los indígenas. hizo pueblos de indios, pueblos de indios solos, donde no debieran estar contaminados por los españoles que los habían conquistado. Ellos mismos, los sacerdotes que tenían a su cargo los pueblos de indios, no debían entrar en ellos sino hacer de nexo. y de esa manera intentaron protegerlos. Fueron muy escasos los logros que alcanzaron. La hecatombe demográfica prosiguió y prosiguió producto de las epidemias. Bueno, el resto de la historia dicha a grosso modo es bastante conocida. trajeron a los negros en el África, los negros reemplazaron a los indígenas, además trajeron sus propias enfermedades, paludismo, fiebre amarilla y la hecatombe demográfica prosiguió hasta alcanzar ese 97% de máxima, de máxima, otros dicen que fue menos, que les acabo de decir. Cuando América se recuperó como mestiza, ya no se recuperó como propiamente indígena. Algunos lugares siguieron siendo fuertemente indígenas, pero aún aquellos con gran componente indígena como México, para el año 1955, Gonzalo Aguirre Beltrán, un gran médico antropólogo que estudió la población de su país bastante pormenorizadamente, decía que no había más de un 5% de indios puros. y calculen que en el altiplano acá en el altiplano tampoco habrá habido mucho más que eso. En síntesis, cuando uno piensa esta situación, puede decir que España tuvo la responsabilidad de la hecatombe demográfica americana, sí. ¿Tuvo la culpa? No. ¿Por qué no? Porque no lo hubieran podido impedir. Al día de hoy no se puede impedir ese tipo de hechos. Les doy un ejemplo, década de 1960, descubren poblaciones vírgenes de contacto con el hombre blanco en Alaska. Dicen, bueno, vamos a tomar contacto con ellos, pero ya sabemos, si nos acercamos, se mueren. ¿Qué hacemos? Bueno, nos protegemos con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para evitar la hecatombe demográfica. Bien, toman todos los recursos que había en la época, década del 60. Se aproximan a la población, la población muere. O sea, no lo podían impedir en la década de 1960. Es probable que hoy tampoco lo podamos impedir. lo iban impedir los españoles de aquellos años del siglo XVI. No, ¿verdad? Bueno, entonces, creo que es que queramos, puede decirse efectivamente que tuvieron la responsabilidad de la hecatombe, no la culpa, y no la hubieran podido parar aunque hubieran querido y que de hecho querían y lo sabían lo que estaban produciendo. ¿Qué hice? Buen día, me apagué la cámara por la razón de que capaz que suena mejor y se escucha mejor debido al Wi-Fi. Bueno, María del Carmen Rayo Polo que es el mayor genocido de la historia de lo que sucedió acá en América y Anne Brite dice una película que muestra y habla de eso es la misión del año 1986. María del Carmen Viña nos dice qué grande doctor Torcol excelente explicación muchas gracias después Raúl Furás nos dice excelente explicación son puntos de vista que no tenía claro María del Carmen Viña hola Maruca qué buena charla y ahí dice gracias por invitarme bueno Anne Brite dice una opinión bastante interesante que es lo sorprendente es que lleva miles de años este tema y hasta el día de hoy se ven las repercusiones de hecho como se sigue tratando a los pueblos originarios hasta la fecha Ricky Peixoto dice en tanto se continúe con la leyenda negra sobre la conquista española en Hispanoamérica va a ser muy difícil forjar en nuestro país mucho más en la región un nacionalismo de inclusión y María del Carmen Rayo Paul pregunta ¿cree que los negros eran más fuertes en comparación con los indígenas? y efectivamente se creía eso porque al ser más salvajes los negros porque no eran civilizaciones las que había en África sino tribus había más contacto con los animales eso es cierto acá había sociedades más avanzadas entre comillas por ende más sedentarias por más que fueran ser nómades no tenían tanto contacto con animales muy salvajes y peleando con ellos sí lo tenían los pero bueno Federico Raúl Pedro Ruso dice que no es genocidio porque no se los quiso exterminar y Hugo Divelo no saluda diciendo hola Alejandro doctor ¿cómo se llama? Justamente estoy dando esta charla elegí este tema justamente por la cuestión de la leyenda negra o sea hay algunos puntos que hay que aclarar pero lo que sí quiero dejar en claro es que la respuesta a la leyenda negra no es la leyenda rosa o sea no sirve de nada que construyamos una leyenda rosa para paliar la leyenda negra y decir como he escuchado en algunos lados que los españoles no tenían la culpa de nada que fueron algunos tipos que hicieron alguna masacre por ahí nada más que en todos lados pasa no no es esa la manera hay que distribuir y ver qué problemáticas estuvieron involucradas en el contacto en esta interacción intercultural y ver cómo se cómo se plantearon y cómo se resolvieron y no tenerle miedo a la cuestión porque los que plantean la leyenda la leyenda rosa pareciera que tienen miedo a no poder dar respuesta a los problemas que plantea la leyenda negra entonces por eso estoy tratando de aclarar algunos puntos que no voy a agotar el tema hoy hoy solamente quiero aclarecer esto de la hecatombe de los genocidios y demás que me parece prudente como lo planteó Maruca a ver lo que ocurrió en América fue una hecatombe demográfica bien es cierto la más grande de toda la historia de la humanidad eso podemos verlo por un lado y explicarlo por otro lado existieron genocidios al principio y genocidios que fijate me van a decir que apoyo la leyenda negra genocidios que fueron apoyados por la corona a los que le dio pie la corona y eso también merece una explicación oh horroroso estoy hablando de la leyenda negra no yo mismo lo voy a resolver esto van a ver pero tomemos primero el tema de la hecatombe antes de tomar el tema de los genocidios la hecatombe demográfica tiene una explicación que parte de la geología está mucho más allá de lo humano está mucho más allá de los tiempos de la larga duración esta se encuadra y arranca o mejor dicho arraiga en la larga duración en la inmensísimamente larga duración de la geología a ver les explico si ustedes recuerdan el mapa un mapa mundi van a ver que América está aislada de todos los demás continentes concretamente de la principal masa de tierra del planeta que es el continente euroasiático africano bien durante toda la historia de la humanidad hasta ese momento los intercambios infectológicos se habían dado en el contexto del macizo euroasiático africano y las epidemias habían migrado dentro de ese macizo todas las epidemias de la historia que se quieran imaginar fueron producto del intercambio de microorganismos en ese inmensísimo escenario cuando los europeos llegan a América arrastran consigo toda esa historia de la humanidad y la vierten acá en un mismo instante es decir toda ella al mismo tiempo y América recibe todo el bagaje infectológico del macizo euroasiático africano de una sola vez y bueno y ahí vino la hecatombe demográfica no había anticuerpos en las poblaciones americanas para resistir todo ese agravio infectológico del continente euroasiático africano en Oceanía pasó lo mismo porque están en una situación parecida ocurrió después bien eso digámoslo como una apertura a lo que fue la hecatombe demográfica también es cierto lo que estaban diciendo recién en alguna afirmación que luego de eso apareció una nueva raza una raza mestiza sí eso ya lo abordé recién o sea luego de la hecatombe la población se empezó a recuperar desde el siglo XVI y variando según los lugares de acuerdo a al ciclo histórico de cómo fueron llegando los españoles a los diferentes lugares y la población se empezó a recuperar el ritmo fue tal que algunos lugares se recuperaron digamos si se estima que a la llegada de Colón en la meseta central de México había 25 millones de habitantes pues esa es la cifra que alcanzó el mismo lugar dentro del siglo XX ya para el altiplano para el altiplano que también se calcula que había en total unos 25 millones de habitantes también se calcula que para la década del 70 fueron alcanzando esa esa concentración poblacional o sea los ritmos fueron tan lentes o sea requirieron tanto tiempo que recién pasada la mitad del siglo XX se fueron reproduciendo en algunos lugares los mismos números que antes que antes de la conquista había habido sobre todo en el lugar de los dos principales imperios el azteca y el inca el maya ya había caído mucho antes de la conquista bien eso por lo que toca a la hecatombe ahora veamos los genocidios sí genocidios hubo también genocidios localizados ¿verdad? cuando llegaron los españoles a Cuba ocurrió una cosa inexplicable hasta el momento actual que es que empezaron a cuchillar a los indios por diversión por pura diversión para probar las armas nomás bueno eso duró un par de jornadas tampoco es que hayan acabado con la población de la isla de esa manera pero mataron unos cuantos más allá de ese fenómeno raro extraño cuando llegaron a a México no ya antes ya antes en la española misma se había generado una situación los indios empezaron a morir producto como les había dicho de la encomienda en un momento dado el año de 1512 el cura se enoja llama a los a los a los a los a los encomenderos da un sermón el cura montesino da un sermón y dice miren no pueden tratar a los indios de esta manera los están matando a todos y entonces lo que va a pasar acá va a ser que si ustedes siguen destratando a los indios de esta manera yo los voy a excomulgar y ninguno de ustedes va a ir al cielo es la última advertencia que les hago claro los encomenderos eran fieles cristianos creyentes de ley eran muy devoto y al escuchar que el cura les decía eso pues se pusieron muy mal entonces vieron que tenían que resolver ese problema como lo resolvieron de una única manera posible escribieron una carta al rey pidiendo que le cambien al cura y que le manden uno que no los excomulgue al rey le llegó la carta vio el problema que había lo llamó a montesinos le pidió la declaración sobre esa base juntó una junta en Burgos hicieron las leyes de Burgos que así se llaman es el primer corpus de leyes que rigió en América y redactaron el requerimiento el requerimiento era un escrito que se le debía leer a los indios a cada lugar donde se llegaba para decirles que esas tierras en las que ellos estaban pertenecían al rey de España y que ellos podían tomar pacíficamente lo que se les estaba diciendo o bien oponerse y en ese caso daban lugar a la guerra justa ustedes dirán terrible terrible esto Fernando el Católico se estaba portando muy mal pero acá hay que hay que ver una cosa que es cuál es el estado de las leyes al momento en que las leyes de Burgos se redactaron año 1512 a ese momento lo que predominaba era una determinada doctrina la doctrina de los ciense si la quieren buscar en los ciense había establecido había dicho que todas las tierras del universo pertenecían al papa desde el momento en que Cristo le había había delegado su autoridad sobre el mundo sobre San Pedro a partir de ahí los papas habían heredado esa facultad de ser los que disponían del mundo entero y el papa le había dado a los reyes católicos la potestad de decidir ellos sobre los territorios que de acuerdo a una bula determinada podían recorrer esa bula lo que establecía eran los territorios portugueses y los territorios americanos bien entonces con el requerimiento en mano un escribano que iba con la con cada expedición leía a los indios rápidamente en latín el requerimiento y luego pasaban a las acciones se pueden imaginar ustedes de qué se trataba esto o sea era simplemente leer el requerimiento firmar que se le había leído y acto seguido atropellar así ocurrieron algunas matanzas en otros casos no que se convirtieron en verdaderas matanzas genocidio propiamente dicho uno fue el que cometió la primera audiencia de México sobre los indios tarascos que se fue en Nuño de Guzmán y otra fue la que hizo Pedraría Sábila en Las Igüeras en lo que hoy es Honduras también hicieron esa leyenda y pasaron a acribillar a los indios en otros lugares no pasó lo mismo cuando se dieron estas situaciones y las casas sobre todo informó a España lo que había pasado las leyes se cambiaron o sea se fue produciendo toda una evolución legal que fue permitiendo entender la forma de relación que había que debía haber entre la corona y sus súbditos americanos visto desde el lado de ellos fíjense ustedes que esta evolución de las leyes implicó que en un momento Francisco de Vitoria un dominicano dominicano de la orden dominicana no de república dominicana un dominico sería un dominico estableció el derecho internacional vio por iniciado el derecho internacional dijo acá lo que son depositarias de derechos son los estados por primera vez un estado se convirtió en sujeto de derecho por mediación de Francisco de Victoria algo mayor en edad al otro dominico que era las casas o sea es en esa generación donde se van dando la ¿cómo se llama? donde van generando la plataforma sobre la cual establecer cómo debía ser una forma de relación con los indios yo quiero decirles otra cosa que tiene que ver también con lo de la leyenda negra y la leyenda rosa ¿verdad? que es que en esas mismas leyes de Burgos donde aparecía el requerimiento y donde se hablaba de esta manera de los indios de todo aquel que no aceptara la autoridad de la corona también se hablaba de que los indios debían ser protegidos que las mujeres embarazadas debían no debían trabajar desde el tercer mes de gestación y se les debía dejar fuera de los sistemas laborales y además protegidas hasta los cuatro años del chico o sea tenían una cantidad de luces y sombras que no procedían de la bondad o maldad de los españoles sino del grado de comprensión y de encuadramiento legal que se tuviera de las situaciones en esa época lo que ocurrió fue que esa misma evolución legal fue muy activa permitió alcanzar por ejemplo las leyes nuevas en un momento dado año 1543 la corona dice basta con este tema la encomienda no sirve hay que abolir la encomienda se abole la encomienda la encomienda indiana y pasa a América las leyes nuevas cuando Hernán cuando Hernán Cortés recibe las leyes nuevas dice yo digo esto y los encomenderos se me van se me van todos las escondió no las hizo conocer el virrey de Perú fue más ingenuo dijo acá están las leyes nuevas la corona ordena tal cosa se generó una guerra civil y terminaron matando al virrey no se pudieron sostener las leyes nuevas bueno así fue evolucionando la la cuestión legal esto tiene mucho más para para trabajar yo prefiero tomar las las preguntas y puntos de vista de ustedes antes de seguir que hice perfecto si muy interesante es lo que decías de los cambios de leyes efectivamente no es lo mismo en un imperio que duró 300 años en América Latina como lo fue España que empezó en 1500 1400 finales de 1400 hasta 1800 obviamente hubo un montón de procesos incluso con la el cambio hacia la dinastía borbónica hacia los borbones hubo también diferencias con las anteriores dinastías Federico Raúl Pedro Ruso opina que la mayoría de los latinoamericanos somos una nueva raza hijos de indias e ibéricos Cristina Pasos dice seguro fue un genocidio pero también en el periodo de la plata desaparecieron los negros en nuestra orilla o no Federico Raúl Pedro Ruso dice los ibéricos querían imponerse y mataron a los que se sublevaron no por ser otra raza sino por rebelarse María del Carmen Rayo Polo opina obvio la carona no mandó gente buena y dulce América Hugo Di Velo piensa y nos muestra que hay estudios antropológicos genéticos en los últimos años que muestran que el 85% de la población argentina actual tiene genes de los pueblos originarios o sea la ley 80 no fue ni negra ni rosa fue historia en conjunto parece Cristina Pasos nos dice reciclaje natural periódica ¿cuándo se refiere a los factores geológicos? también María del Carmen Rayo Pol habla de las leyes de Burgos las menciona y Esteban Lugetti dice desde quizás un punto de vista anti leyenda negra el indígena se rindió producto de la situación de muertes sería como homoestasis perdón homoestasis cultural y demográfica en América para seguir viviendo en América Anne Britte dice excelente charla de encuentro es indispensable repasar la historia recordar y tener memoria gracias por la invitación María del Carmen Rayo Pol dice que los españoles no cumplieron entonces abuelen abuelen la encomenda Esteban Lugetti dice no tenía mucha posibilidad de ellos más que aceptar el europeo pero algunas comunidades indígenas siguieron con su cultura desplazándose a otras tierras armando sus comunidades hasta nuestros días y reclamando hasta hoy tierras perdidas que se le restituyan y Miguel Antof pregunta algo interesantísimo ¿puede haber nacionalismo sin incluir el indigenismo? qué interesante pregunta doctor ¿cuál? a ver Cristina Pasos me centro en tu primera afirmación para sacar a la luz otra parte de la argumentación que es la siguiente sí a los negros también se los exterminó acá en la Argentina es cierto pero eso ocurrió en la guerra del Paraguay ¿quiénes llevaron adelante ese exterminio? lo llevaron los ilustrados liberales que no pertenecían a la tradición hispánica eran contrarios a esa tradición o sea estamos hablando de un genocidio perpetrado por otras personas yo acá estoy tratando de centrarme en el papel que jugó España en América en función de esto que habían dicho Casey y Federico de que lo que está en juego es la tradición hispánica lo que estamos viendo hoy eso de la guerra del Paraguay y demás en alguna otra en alguna otra ocasión lo tomaremos lo que estamos viendo es cuál fue el papel de España en América en función de esa caída del 97% de la población ¿verdad? y cuál es la qué características primeras podemos observar en la tradición en el comportamiento de España hacia estas tierras ni siquiera nos estamos dedicando a hablar de la tradición de cómo jugó la tradición hispánica acá ni siquiera eso estamos tomando ahora respecto de la última pregunta de si el nacionalismo y el indigenismo pueden ser independientes es un tema muy vasto ¿por qué? porque hay lugares donde de ninguna manera puede serlo que son en los lugares donde hubo culturas agrarias sedentarias y cuyo análisis también es un tema muy vasto pero digámoslo a ver en esos lugares no puede ser obviado lo que pasa que en los lugares donde los indígenas fueron nómades en esos lugares esos temas suelen ser obviados como cuál es el lugar de los indígenas en la cultura nacional cuál es el lugar de los indígenas en Estados Unidos donde eran nómades o seminómades cuál es el lugar de los indígenas en la Argentina donde en el sur eran nómades o seminómades más allá que hoy reclaman tierras hay una contradicción ahí ¿no? bueno no sé este básicamente es un tema que da mucho para pensar porque tengo la vivencia de que cuando los argentinos nos metemos con temas indígenas y nos escuchan en otros lados de América Latina no solo nos miran mal sino que se indignan aun cuando todavía no hablamos dicen no hay nadie más este menos adecuado para hablar de los indígenas que un argentino dicen y eso le pasó hasta el mismísimo Rodolfo Culla ¿de dónde viene esto? bueno obviamente de que el resto de los países de América Latina descienden de los indígenas y nosotros descendemos de los barcos según decía Castañeda el mexicano yo te diría que en la medida en que nosotros nos hacemos cargo de que somos parte de América Latina tenemos que ser permeables y tenemos que ampliar la reflexión a que los indígenas son parte de nuestra historia también podríamos hacerlo sin toda esa tradición hispanoamericana porque también hubo indígenas en nuestro territorio porque nosotros tenemos que dar alguna razón de ellos porque efectivamente tienen un lugar marcado en nuestra historia y se lo puede historizar pese a que siempre en la historia la escriben los que ganan y ganaron los de otras tradiciones pero la historia de ella de ellos ha salido a flote en los últimos años y se la puede abordar de hecho yo lo podría hacer también en alguna medida y en algún momento lo haré bueno básicamente esa es mi respuesta ¿qué más? sí ¿qué más? el ejemplo de Bolivia tan importante ya que ganó un movimiento partidario popular ¿qué tal los indígenas reconocidos? Casey está cerrado tu micrófono muy bien acá nos dicen este varios que deciden de italianos de moros de franceses de árabes y de aguitas bueno eso será más así menos así lo cierto es que la Argentina es un poco más europea que otra latina ojo también no sé la Argentina a veces la visión afuera de la Argentina de lo que es lo porteño céntrico o del gran color urbano pero el norte unos casi toda mayoría de sangre indígena la visota dice haber nacido en esta tierra las raíces originarias es excelente charla hoy gracias 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 Casey buenas semanas a todos Cristina Paso nos dice el programa el día de hoy nos dice algo para cerrar el programa si quiero quiero ampliar el dato que nos acercó Hugo Divelo donde decía que el 80% yo tengo el dato de que el 75% de la población de la ciudad de Buenos Aires tiene un fenotipo indígena ese dato proviene de investigaciones hechas por el servicio de medicina forense de la ciudad de Buenos Aires que investigó sobre el tema de desaparecidos y demás cuando pudo ampliar sus investigaciones descubrió este raro dato que es que justamente eso que por más que tenemos un fenotipo europeo tenemos un genotipo indígena en un 75% bueno para cerrar les pido lo siguiente a ver tarea para el hogar la tarea para el hogar es la siguiente le pido a cada uno de ustedes que han estado en este programa que en la filmación que va a quedar guardada en jupe de esta charla pongan por lo menos una reflexión que les haya suscitado el programa así yo con las reflexiones de ustedes puedo ir organizando los futuros programas así que les pido encarecidamente que retribuyan esta charla con una reflexión bueno muchas gracias y hasta la semana que viene la semana la semana va a estar un poco